Empresarios y turisteros de Quintana Roo expresaron de manera respetuosa pero enfática su postura en contra de que se implemente cualquier tipo de derechos o nuevos impuestos que impacten al sector turístico y rechazan al mismo tiempo el incremento a los impuestos existentes. Solicitan de manera abierta y formal al Congreso del Estado el no considerar cualquier iniciativa en este sentido. Ante la crisis que se vive afirman que lo que hoy se requiere con urgencia son estímulos e incentivos para captar e incrementar turismo internacional y garantizar la supervivencia de las ya tremendamente afectadas empresas turísticas que coadyuven de manera importante a la tan necesaria reactivación económica. No hacerlo pone en riesgo la generación de empleos y la buena marcha de la única industria de la que vivimos todos en Quintana Roo.